Seguimos, estamos con el ingeniero agrónomo Hugo Inza y con la ingeniera agrónoma Nathalie Lázaro porque este sábado va a haber un encuentro regional muy, muy importante. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Motivo del encuentro, bueno, creo que va a ser muy numeroso. Sí, sí. Bueno, esperemos que sí. Este sábado nos vamos a encontrar para llevar adelante la Asamblea Anual Ordinaria de la región sudeste de la provincia de Buenos Aires bueno, un poco para dar la formación, el formalismo de la constitución del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestal. Recordemos que esto fue un logro reciente de muchos años de trabajo que el otro día estuvieron contándonos de qué se trata y ahora es el momento, digamos, fundacional, si se quiere. Exactamente. ¿De dónde esperan que los acompañen? Bueno, nosotros, nuestra región, la región sudeste abarca un total de 22 partidos bueno, aparte de toda esta región sur que va desde Maipú hasta en la parte norte o la barría, tenemos, bueno, toda la parte alrededor Lobería, Juárez, General, yendo para otro lado, General Madariaga todo lo que es Partido de la Costa, Mar del Plata Amplias. O sea, que van a venir muchos. Esperamos que, bueno, que todos los colegas que se acerquen por ahí un poco, eso va a ser el día sábado este sábado, después, bueno, por ahí damos más detalles pero lo importante es que todos los colegas que vengan tienen que venir con fotocopia del título habilitante Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Forestales y, bueno, y presentar DNI. Hugo, me imagino que habrán hecho llegar las invitaciones correspondientes pero si hay algún ingeniero agrónomo que por ahí esté escuchando se puede sumar Exactamente, los esperamos en Avenida Actis en el Centro Cultural Municipal el día sábado a las 10 de la mañana Bien Yo creo que es importante recalcar la importancia que tiene esta asamblea porque es la primera la que le da el puntapié inicial al Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires Así que ya hemos tenido a través de las redes una buena convocatoria Esperamos que esté sobre los 100 colegas Así que va a ser una linda jornada para poder dar las pautas de lo que va a ser cómo va a ser el funcionamiento del colegio Bien Aparte de estar en el comienzo Es interesante Uno después queda en la historia Es así A partir de esta asamblea a la semana siguiente esto se replica el día sábado en cuatro ciudades de la Provincia de Buenos Aires porque son cuatro zonas y a la semana siguiente nos concentramos en Azul a hacer la primera asamblea provincial y ahí están ahí van a salir las autoridades provinciales Bien Así que pero insisto como decís vos Cecilia es muy importante esto que la gente tome conciencia que acá va a haber un antes y un después Sí, tal cual Bueno, yo les agradezco después nos tendrán que contar cómo les ha ido Bueno, como decíamos momento histórico así que el día sábado todos los ingenieros agrónomos o ingenieros forestales a las 10 de la mañana en la Avenida Actis allí en la Casa del Bicentenario Exactamente Gracias Hugo muchas gracias Natalí Gracias a ustedes Gracias chicos Bueno si son ingenieros agrónomos o forestales no pueden fallar después no digan que no le avisamos No, porque estar en el comienzo de algo tan importante es realmente muy trascendente Gracias a ustedes Gracias a ustedes